Bueno, el profesor me llamó, me dijo que no me vuelva loco, que entre a jugar. Creo que, bueno, creo que fue la tercera o la segunda pelota que toqué. Me vi de cara al gol y saqué el remate. Vi la chance de girar y dije, bueno, esto tiene que ser golo o gola, alargo. Se dio el gol. Feliz, feliz, todos mis compañeros felices. Igual resaltando el esfuerzo que hicimos todos en este partido. ¡Maricata! ¡Gracias!